Música Venimos a tocar con nuestro proyecto musical Salt Cathedral, vamos a tocar en el festival Llavería el viernes. La música más interesante es la que está influida por el aspecto social, aspecto cultural, aspecto todo lo que está pasando actualmente en la sociedad, creo que eso es lo que más nos influye en este momento. Música Pues en este nuevo EP pueden encontrar sonidos mucho más electrónicos de lo que hacíamos antes y ritmos de diferentes lugares del mundo combinado con un elemento pop muy importante. Las letras también tienen como una connotación más como de cosas de todos los días que la gente se puede relacionar y básicamente son más sonidos más etéreos, tiene muchos detalles. Entonces es un buen disco para escuchar digamos casi con audífonos y para ponerle atención. Lo pueden adquirir en saltcathedralmusic.com, ahí pueden comprar el EP en línea o en vinilo, también lo pueden escuchar en Spotify. Parece buenísimo porque ya uno ya está cortando el intermediario, entonces uno puede llegar directo a los seguidores de la música. Sí, es una oportunidad muy muy grande poder llegarle a la gente directo. Música Pueden entrar a nuestro SoundCloud, soundcloud.com slash saltcathedral, en Twitter siempre estamos publicando todo lo que es importante. El handle es at arroba saltcathedral y en Facebook, tiene facebook.com slash saltcathedral, ahí pueden encontrar toda la información acerca de los lanzamientos. Vamos a sacar un video nuevo, tenemos una sesión acústica que va a salir en la próxima semana, el disco, entonces ahí pueden encontrar toda la información. Viernes 12 de septiembre en la ventana. Viernes 12 de septiembre en la ventana.